Radiografía, un diagnóstico informativo de la realidad, lunes a viernes de 7 a 9, con Walter Dietrich y Silvia Phillip. Auspicia Mesa de Café. La Deirón, viajes, encomiendas y trámites en Pigüé, Belgrano 1200, teléfono 0292 473519 o 156 56 472. En Bahía Blanca, O'Higgins 353, celular 154 054 472. Y como corresponde, pasadas las 9, estamos con este... Como corresponde, exactamente, porque acá el tema de los horarios se respeta... Se complica, totalmente impuntual. Se ha extendido un poco. Sí, lo que pasa es que tuvimos algún grado de dificultad en la primera hora para alguna nota que teníamos consultada. Y bueno, se nos amontonó un poco sobre el final. Se dilató, se dilató. A veces pasa esto, ¿no? De hacer notas en vivo. Tiene, obviamente, este tipo de riesgo, ¿no? Bueno, obviamente, ha dejado mucho material la entrevista que hemos hecho recién con la Coordinadora de Políticas Socioeeducativas de Provincia, Mabel Martínez, respecto a esto que ha sido cuestionado por parte de la totalidad del Cuerpo de Consejeros Escolares del Distrito. Claro, ella por ahí focalizó en Rodríguez porque fue quien habló ayer con nosotros y lo mencionamos en la nota, pero en realidad fue un comunicado de todos los consejeros escolares. Es curioso, si no escucha radio, cómo sabía que le focalizó tanto en Rodríguez, ¿no? Bueno, bueno, claro. A lo mejor habrá leído. En algún portal, ¿no? En algún portal, claro. Claro, claro. Bueno, algún mensajito de la gente. Con respecto, cuando se hablaba del tema de banderas que ya dio un oyente, dice, esas banderas las solicitan los propios legisladores porque las instituciones se las piden. Hay que gestionarlas. Sí, igual también cuando llegan, no está buena. No, no, nosotros ayer lo hacíamos notar, o sea, el año pasado nos tocó ir a un acto, inclusive tuvimos que hacer un acto, la verdad, para... Y nos entregamos una bandera, digo, me parece muy bien el tema de entregar la bandera y todo demás, yo creo que se, en fin, se podría borrar de otra manera. Bueno, hay 15 delantales más que están esperando ahí que la gente del Consejo Escolar... Ahora, no sé qué va a pasar porque... Aquí guardaditos. Si el Consejo Escolar, porque yo lo que le pregunté al final de la nota era si ella se iba a poner en contacto con el Consejo Escolar, digo que no. No, 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 hay diálogo pero no hablo. O sea, que si el Consejo Escolar no se pone en contacto con ella, esos guardapueblos van a quedar ahí, una lástima, ¿no? A mí me parece que este... Los delantales los debería haber llevado... No, seguramente. Otro mensaje de la gente, de los oyentes, dice, los delantales los debería haber llevado al Consejo y listo. Ah, claro, llevarlo cuando llegaran, llevarlo al Consejo y que el Consejo los entregue. Sí, lo curioso es todo, los entregan sin hacer ningún ruido como corresponde. Claro, 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 sí, sí, sí. Sí, bueno, eso de que no lo hacemos por un voto pero van cuatro personas a entregar cinco guardapueblos, ahora tampoco, es poco creerlo. Porque además, a ver, no es que estás entregando un recurso, a ver, una cuestión, digamos, importante desde el punto de vista económico, seguramente por ahí para el chico que no tiene guardapolvo es un recurso. Sí, que de hecho se entrega, es un delantal que para usarlo tres, cuatro veces al año es el festivo porque después el color del delantal es otro en esas escuelas. En esas escuelas, exactamente, acá recordamos, alguno también tiene un color distinto. Si de viajar se trata, elegí la Deirón, servicio diario puerta a puerta a Bahía Blanca, modernas unidades totalmente equipadas y habilitadas, garantizando seguridad, confort y puntualidad. Un servicio a su servicio, en Pigüé, hace tu reserva al 02923 473519, celular 02923 15641 370 o 15656 4720, Belgrano 1200, en Bahía Blanca al 0291 15405 4472 o en O'Higgins 353. La Deirón, la mejor manera de viajar.